¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de SkinClub y hoy estoy contento. Tenemos nuevo ventito, tenemos el New Chapter, nuevo capítulo. Así que ya sabéis, por cada 5 dólares que habráis, que gastéis en cajas, recibiréis puntos del evento que podéis gastar en este Marketplace. Además, podéis conseguir sorteitos muy frescos, gratuitos. Y como siempre, este líder board, que es el ranking donde podréis entrar, depende de la cantidad de cajas que habráis, podéis optar a ganar skins y balance gratuito en la página. También algunas cajitas. Como siempre ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción con mi enlace, el cual obtendréis un 10% extra de depósito. Tenéis tarjeta de crédito, tenéis Zen, Payment Wall, Paypal, tenéis criptomonedas y también tenéis depósito en skins. Así que chicos, hoy toca abrir cajita. Vamos a ver qué hay por aquí. Seguramente tendremos cajitas nuevas de evento. ¡Oh! Aquí tenemos las nuevas cajitas. La Fresh Horizon, Luna Legacy, Burst of Lilies, Phoenix Pulse, Echo Hop. ¡Madre mía qué brinque tengo! Vale, no sé ni pronuncia. Bueno, obviamente voy a abrir una para probar, de esta de la Fresh. Obviamente esta cajita no nos interesa mucho. Ahora me pega el pelotazo, ¿te imaginas? ¡Hostia, una no, no iré! ¡Ojo! 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 ¡No interesa! Bueno, bueno. Eso de que no interesa. ¡Hostia, 30 céntimos me lleváis 11 pavos, eh! ¡Poca broma! Vamos a abrir una de estas de la lunar. Hoy no tenemos mucho billete. Tengo por ahí vuestro cuchillo también, que ya mismo damos el ganador. ¡Uy! ¡Si me daba la Frosty! ¡Ojo, eh! ¡Si me daba la Frosty! ¡Ojo! Venga, vamos a abrir una del Burst. Burst. Vamos a ver. ¡Solo tres pavos! Esta M4 está guapísima. Bueno. ¡Ripeada! Vamos a abrir una Phoenix por aquí. La Hot. Esto no vale mucho, ¿no? ¡Oh, coño! ¡50 pavos! ¡Joder! ¡No vale, no! ¡OMG! O sea, pero la otra yo creo que... ...picaba más. Vamos a ver. Esta cuesta 100 pavis. Westland. Esta antes valía pasta. Ahora no. Bueno. Seguimos por aquí. Hostia, me he quedado con las ganas. Voy a abrir una más de estas. Voy a abrir una más de 100 pavos. No hay mucho con lo que jugar, ¿eh? Hoy. Hay que tener cuidadito, ¿eh? Nos podemos ir al Pocini. ¿A Golden? O sea, no hay que pillar un mariposa ahí. Flipa, ¿eh? Venga, vamos a abrir la Ataque de los Titanes. Dos de la Ataque de los Titanes por aquí. Hay que abrir una de cuchis. Al menos tenemos que abrir una de cuchis. Bueno. 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 No está mal. No está mal. Vamos a abrir también... Voy a abrir dos trinities. Vamos a abrir dos trinities. Vamos a abrir una de cuchillos y vamos a hacer una batallita. Que en las batallitas es donde podemos sacar profit. Ahí hay una Zyrex y una Cobalt. Hostia. 90 pavos la Cobalt. Uy, mi G. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Cuchillito, 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 cuchillito. La caja que nunca me paga. Vamos a darle. No me des Safari. No me des Boreal. No me des Maya. No me des porquería. Bueno. Podría ser peor. Podría ser peor. Es que obviamente podría ser peor. Venga, vamos a hacer una batallita de cajas nuevas por aquí. Así que vamos a añadir... Vamos a abrir la Burst. Vamos a añadir tres Bursts y una Phoenix. 70 pavos. Tenemos para hacer un par de batallitas. Damos cuatro. Comenzamos. Al lío. Bueno. Bueno. La que pica. Esta es la buena. No creo que ganemos. No, se la lleva este. Se la lleva Richie. Richie, hijo de puta. Madre mía. Y hace otra. Y hace otra. No ha estado mal. No ha estado mal. Le damos. Ay, Richie. ¡Ojo! Bueno. Bueno. La última. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí sacamos billete, gente. ¡Vamos! 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 Venga. Vamos a hacer una batallita más pequeñita. ¡Joder! ¡Uf! Estamos ahí justo, justo, ¿eh? Estamos bustitos. Venga. Vamos a hacer una de la... De esta de la nueva de la Phoenix. ¿Me da? Sí, me da. Me da. Me da perfectamente. Y creo que me da para esta también. La voy a poner a cuatro, pero modo loco. Modo loco. Empezar con bots. ¡Let's go! ¿Vale? ¡Uf! ¡Ah! Gana este, creo. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. No ha estado del todo mal. Y ahora viene el momento chido. El momento de los sugrades. Estoy con mucha mierda. Así que... Vamos al lío. Unos guantecitos. Estar un poquito hecho en mierda, pero bueno. Siempre es mejor que algo stack track. Bien. Vamos. Muy bien. Ya tenemos por ahí cuchillito. Digo, perdón, cuchillito. Guante. Estoy atolandrado. Para mejorar por dos. No. Bueno. Bueno. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Vámonos. Hoy presiento que me llevo billete. Me llevo billete. Vamos. Hostia, qué bien, eh. Qué bien, eh. Qué bien. Qué bien, qué bien. Qué bien. Hostia, el Autotronic era para vosotros. No me acuerdo qué cuchillo era del vídeo anterior, eh. No creo que lo perdimos y al final saqué el Autotronic, ¿no? Bueno, da igual. Un cuchillo de más o menos el precio os vaya a llevar a fin de mes. Bueno. Creo que es hora de calentar la maquinaria. Es hora de calentar la maquinaria. Vamos al lío. Esa me ha jodido, eh. Venga, dame esto. Dame estos buertecillos, por favor. Los Cripsons, creo que sí se vienen, eh. Venga, se vienen. Vamos, 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 vamos. Remontamos la anterior, eh. Remontamos la anterior. Vamos a dejarlo por ahí. Ahora sí que sí. Seguimos. Seguimos para bingo. Otro guantecito. Yo creo que hoy va la cosa de guantes. Izquierda, derecha. Vamos a seguir con la derecha. No sé por qué tengo el presentimiento de la derecha. Y presentimiento correcto. Soy el mago de los graves. Vámonos. Vámonos. Hostia, una bollonita minimarware, eh. Ojo. Ojo. Izquierda. Si es que le voy a tirar izquierda y va a salir derecha. Le voy a tirar derecha. Vámonos. Vamos. Vamos. Vale. Ahora viene lo curioso. Voy a tirar este... A la izquierda. Solo para ver a qué lado va. Si sale a la izquierda, nice. Si sale a la derecha, malo. Porque después viene el lugar de bueno y voy a dudar a dónde tirarlo. Vale. 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 No llega. O sí. O sí. Vale. No llega. Pero... Dios, qué mariposita. Qué mariposita. Vamos. Este se tiene que venir. Buah. No, 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 no. Buah, tío. Dios, ese tendría que venir, tío. Última oportunidad que tenemos. Vale. Creo que este sí entra, eh. Este sí entra. Este sí entra. Este sí entra. Este sí entra. Menos mal. Este sí entra. Queda una, chicos, eh. Tengo que... Es que necesito tirar una. Si no voy a tener que pedir refill para el próximo vídeo porque no tenemos billetes y no es plan. Esto es otro no y me vale. Vosotros qué diríais, izquierda o derecha. Haz una cosa. Ponerme en los comentarios qué creéis que ganaría, si la izquierda o la derecha. Ojo, no van a hacer trampa. Y puede ser que os llegue una sorpresita al correo de YouTube. Vámonos. Vámonos. Para. Para. Para, 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 para. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. ¡Vamos! 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 Nos remontamos. ¡Vamos! Bueno, ya sabéis. Tenéis este pedazo de good. Sorteíto activo. Ganadora final de mes para los depositantes. Ya sabéis. Enlace en la descripción. 10% extra de depósito. Nos llevamos este pedazo de mariposita. Este mes se come. Muchas gracias chicos por el apoyo en estos vídeos. Agradecería que dejaréis un like. Que comentaréis qué tal os parece este contenido. Esa es donde nos vemos en el próximo vídeo.